5 minutos ya para las 9 de la mañana y aquí pues seguimos riendo, seguimos bailando también y después de esa bailadita bastante peculiar, siempre saludos a Alberto Arango, muchas gracias por el tweet y para todos los compañeros que siempre están al tanto y siempre nos están saludando. Pero esta información va exclusivamente para todos los pizzeros de corazón, desde ya de una vez le pongo así a las órdenes esta, la mejor pizza de Guatemala y es Papa Jonesy con esta tremenda promoción que tienen que no podemos decir que no realmente hay que ir de una vez porque las pizzas grandes de cualquier especialidad más 1.75 litros de gaseosa lo tienen nada más y nada menos que por solo 119 quetzales, así que puedes ir entonces ya a Papa Jonesy y disfrutar con todos sus amigos, simplemente ir solo y llevarla de una vez a tu casa o también puedes pedirlo pues al teléfono 25 00 00 00, ese teléfono está súper fácil, así como la tienes fácil para ir a Papa Jones, te recuerdo otra vez, 25 00 00 00 para que tengas tu pizza favorita, para que tú como pizzero levantes esa bandera y digas bueno hoy martes voy, miércoles también y jueves también y le doy todo ese gusto a mis compañeros porque todas las pizzas grandes entonces están a 119 quetzales y te trae cualquier especialidad más 1.75 litros de gaseosa. La noticia ya está dada, ahora solo depende de ti para que vayas con tus amigos, para que vayas solito como tú quieras, pero que disfrutes siempre el sabor de Papa Jonesy y bueno, ya que estamos disfrutando siempre a esta hora de la mañana con todos ustedes, pues esta vez de veros nos tiene un tema del día y es la musicoterapia, así que vamos una vez a ponerle atención. Gracias Pedro, sí, tenemos que ponerle atención, musicoterapia, hoy en BLM Revista. Y es que vaya si no nos gusta, dígame si no, al menos yo soy una persona que disfruta la música en las diferentes facetas, trato y lo he dicho siempre de musicalizar mi día, desde que me levanto ya tengo más o menos el playlist con el que de repente me baño, con el que vengo a trabajar, pero hay que pensar más allá, que es lo que la música como terapia nos puede dar a nosotros como seres humanos o a nuestro físico, a nuestra energía y eso es justamente lo que vamos a platicar esta mañana. Bueno, musicoterapia y para poder abordar este tema, que mejor que, imagínese usted, un gran músico guatemalteco, cantante, autor, una persona que hemos identificado con el arte 100%, pero además licenciado en terapia neuromuscular y experto en terapias alternativas. Es la persona idónea, dígame si no, el queridísimo Alex Castillo que nos está acompañando, lo recibo conmigo. ¡Hola Alex! ¿Cómo vas? ¡Hola chicos, bienvenido! Y siempre con tanto cariño, para mí es un gusto estar con ustedes, con ustedes también en sus casas, compartiendo un poquito de lo que sabemos y lo que nos gusta hacer. Y es que me imagino que tú como especialista en terapias alternativas y además músico, esto debe ser como un aspecto muy especial en cuanto a las terapias para ti. Sí, la verdad yo creo que todos los seres humanos traemos la música por dentro, poder revisar cualquier civilización, desde que el mundo es mundo, desde que el hombre dejó de ser mono y pasamos a ser un poquito más civilizados, nos empezamos a llenar de música. Nosotros somos instrumentos musicales, esa es la verdad. ¡Qué bonito! Sí, yo he escuchado eso porque sí, digamos que, bueno, aparte de apreciar el ruido del silencio, pero dice que hay mucha gente que tiene tal concentración que incluso se puede escuchar tan bien su latido del corazón que pueden hasta crear ritmos y poderse relajar solo escuchando el latido. Y hasta, bueno, no sé, será cierto que hay gente que hasta puede escuchar cómo la sangre pasa por sus venas. ¡Eso! Eso sí, no sé, ¿verdad? Pero yo lo leí. Es un nivel ya bien elevado, pero definitivamente se puede. ¡Bueno, RIP! Hablemos, ¿qué es la musicoterapia? ¿Cómo lo podemos ligar la música, aunque prácticamente lo hemos vivido desde pequeños, como tú lo dices, a una terapia, Alex? Sí, mira, la música es en sí el resultado de transformar en electricidad en tu cerebro las vibraciones que se producen en cualquier cosa. Claro. Entonces, nosotros somos vibraciones, ¿verdad? Yo creo que ya los nuevos estudios sobre física cuántica han demostrado que después de los átomos vienen las subpartículas atómicas y después de eso al final somos vibraciones. Y estamos conectados todos contra todos. Vibramos de una forma. Eso es lo que quiero llegar. Tenemos una vibración y la música es vibración. Entonces, la música influye e impacta directamente en nuestras células, en nuestro psique, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Por eso la musicoterapia es muy efectiva como un tratamiento complementario, ¿verdad? Para cualquier tipo de situación. Y es que aunque no lo creamos, hemos estado de repente expuestos a la musicoterapia desde siempre. Por ejemplo, escuchábamos ahorita, hay un saxofón, automáticamente nos empezamos como a relajar, o sea, nos dan ganas del vinito, de repente estar con nuestra pareja. ¿Qué es lo que pasa ahí, Alex? ¿Esto es aprendido? ¿Es porque nos enseñaron a relacionar el saxofón con algo sensual de repente? ¿O es porque así lo percibimos? Como dice en películas, o ya tenemos un ejemplar, no sé. Es un poquito de todo, pero en sí, cada instrumento tiene la capacidad de despertar en nosotros algo. Por ejemplo, tú puedes un solo de batería, no te trae esa misma sensación. Por mucho que el tipo sea un jazziste, que le quiera un toquecito de jazz. Así romanticón, no. Si estás solo, eso no te da esa sensación. Pero el sax, claro que te va a dar esa sensación, te va a dar la sensación de relajación, empieza a estimular ciertos chakras, ¿verdad? Y entonces empieza a tener un efecto en el ser humano. Bueno, y ahí vamos a un punto súper importante, acabas de mencionar una palabra clave, y es los chakras. Porque ahorita sí nos vamos a poner un poquito más profundos, si ustedes lo quieren ver de esa manera, y analizar un poquito más de qué manera podemos trabajar nuestros chakras a través de la música. Y ojo que no les estoy diciendo, obviamente, que me imagino que las terapias así de aquello que estamos acostumbrados a escuchar en el spa y esa música de relajación. Pero no, estamos hablando de temas de repente musicales conocidos o que han sido hasta cierto punto famosos, nos pueden ayudar. Hablemos de los chakras. De los chakras, claro. No es algo que nosotros inventamos, ¿verdad? Los chakras vienen de hace 3.000, 4.000 años o quizá más, ¿verdad? Que viene el ser humano experimentando con los diferentes puntos de energía que son estimulados por una nota determinada, por una serie de notas, dependiendo de lo que estás buscando en este momento. Entonces, los chakras son los centros de energía del cuerpo y también van como llenando de energía ciertas áreas de tu cuerpo, desde el cerebro, las glándulas, el corazón, los intestinos, el aparato reproductor, todo, ¿verdad? Entonces, depende qué chakra estimulas, aunque te digo, cuando tú lees una canción popular, tiene una tonalidad, ¿verdad? Tiene una tónica, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que son acordes que van a tener en su mayoría una nota que predomina, por ejemplo. Ah, ok. Una canción que está en do, quiere decir que la nota base va a ser do y todas las notas que acompañan la armonía cuando está en una tonalidad de do, tiene muchas veces do y te va a ayudar a estimular el chakra uno. ¡Qué interesante! El do es más grave, ¿no? ¿Cómo harías un do? Do. ¡Hala! ¡Sí, sí, sí! ¡Hala! 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 Es que mira, te voy a ser bien sincero, la tonalidad, o sea, nosotros estamos acostumbrados a llamarle afinación a la vibración 440, cuando la nota la está en 440 megahertz, quiere decir que estamos afinados, o sea, ahí nos, digamos, ahí es para que todos los músicos estén en la misma afinación, ¿verdad? Pero realmente cada persona tiene una afinación personal. Claro, claro, diferente. Yo estoy desafinado. Hay gente que dice que está desafinada y a veces no es así, a veces es que su afinación está tan, está tan dentro de esa persona que le cuesta... ¡Eso es lo que nos pasa a nosotros! ¡Hala! 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 Bueno, pero para ejemplificar lo que tú decías, teníamos una pantalla para, pues, poder entender de mejor forma y que las personas también vayan comprendiendo junto a nosotros qué es lo que representa cada una de estas notas. Él nos decía bien del equilibrio de los chakras y el número uno es la nota musical dos. Allí teníamos algunas canciones, como bien tú decías, Vero, que son famosas, que son muy conocidas y que ejemplifican, quizá, cómo podríamos ayudar a este chakra. Exacto. Exacto. Por ejemplo, podemos hablar del chakra uno. De los virus. Exacto. El chakra uno es el chakra que estimula las ganas de vivir, por ejemplo. ¿Verdad? El que nos da energía, nos llena de fuerza, nos aferra a la vida. Entonces, alguien que está un poquito deprimido, alguien que está de bajón o que le cuesta motivarse, las canciones que están en la tonalidad de Do, claro que tiene que ver en este caso la letra, porque una canción motivacional como Let It Be, que además está en tono de Do, te va a ayudar, les va a ayudar muchísimo a sentirse mejor. Aunque la canción no es alegre ni es demasiado rítmica, sin embargo, las notas que esta canción maneja van a directamente estimular tu chakra número uno. Y pregunta, cuando decimos que la canción es comercial y a todos nos gusta, también manipulamos como artistas, las chakras. O sea, digamos, por ejemplo, John Lennon, qué sé yo, iba a hacer esta canción y dijo, ah, bueno, hagámosla en Do para que esto, entonces va a pegar aquí. O sea, sí lo manejan así también. Muchas veces. O sale. O sea, sí con la psicología emocional. Ajá, claro. Juegan con nuestra psicología. Por ejemplo, John Lennon, un tipo que estaba metido en todo lo que es energía, que estaba metido en eso, yo te apuesto que él sí tenía idea de lo que estaba haciendo. Sí, claro. Por eso eso es Let It Be, por eso escuchar las canciones de John Lennon. Y vos decís, no, este tipo se voló la barra, estaba en otro nivel, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, tiene que ver, tiene que ver un poquito, no siempre. Nosotros llamamos canciones comerciales a las canciones que, esto te lo digo porque así es como se maneja. Las canciones comerciales son las que son fáciles de tocar. Digamos, son los acordes que maneja la mayoría de personas. Cualquiera la puede tomar su guitarra y con tres acordes, cuatro acordes, que se sepa. Los más fáciles que no tienen ni tendidos ni son muy complicados. Canciones que están dentro de eso se consideran comerciales porque son fáciles para todos. La pregunta que tenías por acá me parece muy buena, ¿verdad? ¿En dónde se ubica el primer chakra? El primer chakra es el chakra base, el chakra raíz, que se encuentra en esta zona de acá, más o menos entre las piernas, ¿verdad? Y desde ahí para arriba estimula, llena de energía el cuerpo, es como el motor de todos los demás chakras. Bueno, vamos rápidamente a ver el chakra número dos porque son siete, los tenemos que repasar todos. Así que vamos a ver el chakra número dos. ¿Qué es lo que comprende? ¿Qué vamos a trabajar? Y ahí están algunas de las canciones buenísimas. Aparte, todas nos gustan y todas han sido exitosas. Y me imagino que es por eso, porque han trabajado muy bien todo ese estudio. A ver. Muchas, yo no creo que todos hayan estado pensando en cómo nivelar y equilibrar, pero son casualidades o causalidades, ¿verdad? Claro. Y sí, definitivamente tiene mucho que ver que tú escuchas una melodía que va directo a tu chakra y tú sientes que está haciendo algo en ti, está haciendo cambios, te ayuda en algo, ¿verdad? Claro. El chakra número dos, ¿en qué nos enfocamos? El chakra número dos tiene que ver con todo lo que es creación, proyectos nuevos, incluso libido. Ok. Cuando tú quieres, por ejemplo, puedes poner cualquier canción, pero una de esas canciones sin querer te ayuda en los procesos creativos, ¿verdad? Si tú dices, bueno, tengo que hacer un trabajo o, por ejemplo, en mi caso, que quiero hacer una canción específica para algo, necesito creatividad, ok, yo sé que mi chakra número dos es el que tiene que estar bien potencializado para poder tener esa creatividad, que sea más fácil. Por ejemplo, escuchen esa canción, ¿verdad? Sí, una obra de arte. Exacto. Y esto nos va a motivar entonces a ser bien, a concentrarnos para ponernos más creativos. Y les voy a decir otra cosa, las mujeres que quieren quedar embarazadas, el chakra número dos lo tienen que tener óptimo, funcionando bien, claro. Porque es la creatividad en todo sentido. Es creatividad. Creatividad quiere decir crear. Claro. Y concebir un hijo es crear. Ah, interesante. Entonces, es importante, ¿verdad? Ya vieron. Bueno, ahí tenían las pantallas. Vamos con el tres, Lorraine. Vamos con el chakra número tres, entonces, y lo colocamos en pantalla para ver a qué se refiere. Y dice, chakra número tres, nota musical, mi. Uy, vemos una de excelentes canciones. My heart will go on. Decision. Don't stop believing the journey. Satisfaction. The rolling stones. ¿A qué nos referimos con el chakra número tres, Alex? El chakra número tres. El chakra número tres es el que está justo en el plexo solar, ¿verdad? Ok. Y ahí nosotros manejamos los miedos, ¿verdad? Por eso hacemos siempre. Cuando tenemos ansiedad o tenemos muchos miedos, por ejemplo, ya que ustedes tenían antes miedo de hablar, algunos de ustedes, miedo a hablar en público, ¿verdad? A algo en específico. O miedo al futuro, a lo que uno no conoce, ¿verdad? Este chakra está un poquito, digamos, bajo de energía. ¿Cómo lo puedes ayudar? Con algunas canciones que, o con la nota mi, que tengan una predominancia en la nota mi, definitivamente va a estimular ese chakra. Mira, entonces el temor, la autoestima. Medio tonto, no sé, pero seguramente más de alguien en la casa lo quiera preguntar. Puedes poner así en internet, música con nota mi, podrás encontrar, porque a mí, por ejemplo, esto de los miedos, la verdad sí me caería bien un par de esas canciones. Un par de esas canciones, sí. Pero sí, o sea, la forma de cómo encontrarlos. Buena pregunta, mira, realmente yo no estoy seguro si en internet puedes poner canciones en la nota mi, no estoy seguro. Pero puedes acudir a alguien que toque guitarra o cualquier músico que te ayude a saber en qué tonalidad están las canciones que te gustan, por ejemplo. Vamos a platicar vos y yo. Ay, ya te tienes la mesa. Por ejemplo. O sea, uno tiene un playlist mental. Uno dice, estas son mis canciones. Claro. Entonces, a ver, ¿qué es lo que están haciendo esas canciones, amor? ¿Por qué son tus canciones? ¿Verdad? O posiblemente tal vez no sabemos que hay ciertas canciones que tal vez no nos benefician a nosotros dependiendo de nuestros chakras, ¿o no? Porque puede que escuchemos muchas veces algunas canciones que tal vez no nos han creado o benefician a nosotros. Sí, yo creo que eso nosotros nos damos cuenta. Nosotros tenemos una canción favorita, pero de momento deja de serlo por alguna razón. Es cierto, es cierto. Y entonces hay otras canciones que nos llaman más. Y de repente en otra época de nuestra vida, ajá ya no nos va a gustar. Exacto, es por época, porque es por lo que vas necesitando. Es interesante. ¿Verdad? Tu mismo ser te pide, ahorita quiero escuchar esta canción por X o Y, luego como que te pasa un tiempo y luego voy a volver. Y así es por ciclos, depende de lo que uno va necesitando, ¿verdad? Chacra 4, vamos a verlo. ¿Qué es lo que comprende? Y por supuesto, ¿cuáles son las sugerencias que tenemos? ¿De qué estamos hablando con el chakra 4? El chakra 4 es el chakra del corazón. El chakra donde están las emociones y la nota Fa es la que equilibra el chakra del corazón. Ajá. Entonces, tenemos por ejemplo esta canción, Yesterday, ¿verdad? Nosotros en la época que vivimos muchos tenemos un poquito de carencias emocionales porque nos ha tocado, digamos que nuestros papás, los dos trabajan, nos ha tocado en un daycare o diferentes cosas que nos han hecho tener ciertas carencias en la parte afectiva. Pues este chakra es el que nos ayuda a equilibrarnos y balancear nuestro ser y que esas carencias se llenen un poquito. Que nuestro niño interno reciba todo ese amor que por alguna otra razón no nos equilibró en su momento. Qué muy interesante. Bueno, está apareciendo el número de teléfono en el estudio 2440-4154. Si usted quiere de repente trabajar algo específico y hacerle una consulta a Alex que nos está acompañando en cuanto a la música. ¿Qué tipo de música debería usted escuchar? ¿Cuál es el chakra que debe trabajar? Y mientras tanto, nosotros seguimos, bueno, repasando. El chakra número 5 lo ponemos en pantalla para que sigamos conociendo un poquito más de qué manera la música trabaja a través de sus notas. Esta va para Pedro, te digo, porque Guns N' Roses, y esta canción creo que es una de las que más le gusta. Sí, el 5, bueno, chakra 5, nota musical Solias, Paradise City de Guns N' Roses. Beat It. Beat It de Michael Jackson. Beat It y Come As You Are La Nirvana. Ese, de hecho, ese es mi uso de musical. ¿Cuál es el chakra 5? El chakra 5 es el chakra de la comunicación precisamente. O sea, cuando necesitabas potencializar tu comunicación, expresar tus sentimientos. A veces nosotros necesitamos o equilibrar varios chakras, por ejemplo, comunicación de sentimientos está relacionada al chakra 4 y al chakra 5, ¿verdad? La comunicación de tus pensamientos, la forma en que uno expresa, por ejemplo, ustedes que son comunicadores, tienen que mantener su chakra 4, su chakra número 5, su chakra 6 y 7 bien conectados, porque tiene que ver con lo que ustedes piensan, cómo lo van a transmitir, lo que ustedes sienten, cómo lo transmiten, cómo mezclan lo que piensan, lo que sienten con lo que dicen, ¿verdad? Es súper importante. ¿Y qué pasa si hay como una obstrucción, ya que estos dos tienen que ir como enlazados, hay una obstrucción entre el chakra número 4 y el número 5? Definitivamente. Nosotros pasamos situaciones en la vida, duelos, pérdidas, que nos hacen bloquear nuestros chakras. Por ejemplo, tú tenías a alguien que querías mucho, de repente la relación termina, no se dijeron las cosas que se tenían que decir en ese momento, y queda un bloqueo. Si no lo trabajas, si no lo sacas, eso va a seguir afectando tu comunicación. Después, con tu próxima pareja, te va a costar realmente decirle lo que estás sintiendo, expresarte. Muy interesante. Bueno, tenemos una llamadita, Crista. Hola, hola, ¿quién nos habla por ahí? Buenos días. Buenos días, yo soy Maricruz y padezco de lupus y quisiera saber qué chakra debo estimular para ayudarme con la enfermedad. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Maricruz. Maricruz, gracias por tu llamada, Maricruz. Y bueno, si bien es cierto, la música también ayuda a aliviar nuestras enfermedades, a sentirnos mejor nosotros mismos y a darnos esa buena energía. Te complementan. La música les puede complementar en un tratamiento. Por ejemplo, ella está padeciendo de lupus, una enfermedad autoinmune. Quiere decir que su mismo cuerpo está atacando a sus células. Hay como una desconexión entre lo que soy y cuánto me quiere a mí mismo. Mi propio sistema inmunológico me está atacando a mí. Es una autoagresión. Entonces quiere decir que hay varios chakras que están bloqueados y que ayudándolos puede ayudarle también a ella en su tratamiento a sentirse mejor, a que la enfermedad avance menos. Entonces, el chakra número cuatro, el chakra número tres, la autoestima, el temor, la comunicación, todos tienen que ver, pero yo creo que ella debería trabajar su chakra número uno, que es el chakra raíz, debería trabajar el chakra tres y el chakra cuatro. Equilibrarlos bien, porque su autoestima necesita también de amor, amor hacia ella misma, deseos de vivir, reconocerse a ella misma como ser humano, como grandeza. Entonces, buscar esa grandeza te va a ayudar a mejorar en tu tratamiento y en tu vida en general. Interesante. Bueno, rápidamente vamos a repasar chakra número seis y número siete, porque al final tenemos un pequeño análisis para cada uno de nosotros, pero vamos rápidamente con el chakra número seis para ver. Y es la nota musical, la A, tenemos ahí las canciones, platiquemos para mientras, del chakra. Exacto, el chakra número seis. Seis. Es el chakra que le llamamos el tercer ojo, que queda justo en el medio de la frente. Qué importante. Es el chakra de la intuición, que normalmente las mujeres lo tienen un poquito más desarrollado. Claro. ¿Verdad? Tienen como esa capacidad de escuchar su corazón, escuchar su voz interior. Los hombres a veces estamos más en la parte mental, en la razón, las mujeres están como más en el corazón y en la intuición. Es cierto, es cierto. Se dejan llevar por lo que sienten, por lo que intuyen, que puede ser, que no puede ser, que sí les hace clic o no les hace clic. También el chakra número seis es el que nos ayuda en esos momentos, a conectarnos con nuestra voz interior, con nuestra guía. Bueno, y ahí tiene usted la guía de canciones. Y últimamente, para finalizar, el número siete, el último chakra que es de la nota musical, sí, November Rain de Guns N' Roses, entre otras. ¿Qué vamos a trabajar ahí? La nota, sí, es el chakra coronía, es el chakra que está justo arriba de la cabeza, en esta área de acá, ese chakra es importantísimo, porque nos conecta con el universo, es el que nos conecta con, digamos, esa fuerza inmensa que muchos le llamamos Dios, le tenemos varios nombres, pero es el mismo para todos, ¿verdad? Es el mismo Dios, el creador, ese es el chakra que nos conecta, nos llena de esa energía. Y miren las canciones, ¿de verdad que sí lo hacen o no? Bueno, pregunta. Dale. Escuchamos y vimos un montón de muy buenas canciones, pregunto, ¿verdad? No vimos nada de reggaetón. Sí, es cierto. ¿El reggaetón te puede activar algún tipo de chakra? Definitivamente. O la música de banda, o sea, música que es así como muy buisios. Sí, también. Yo cuando busqué este playlist, obviamente usé canciones que eran emblemáticas, porque son canciones que todos conocen, pero las canciones, no importa si es reggaetón, si es banda, si es merengue, salsa, si es balada, todas las canciones manejan lo que es la melodía, el ritmo y la armonía, y eso es música, entonces siempre te van a ayudar. El reggaetón, créanlo, ¿no? También estimula el chakra uno de por sí, por el ritmo. El ritmo también influye. Entonces influye, chakra uno, chakra dos, aunque ustedes no lo quieran, ponen cualquier canción de reggaetón, aunque no sea sensual, siempre se mueve una energía sensual, siempre infunde un movimiento, ciertas cosas, innato, ¿verdad? Aunque no la hayas escuchado nunca, te ponen un ritmo así, y vos empezás a sentir. Hasta yo empiezo a moverme. Hasta empiezo a bailar bonito y todo. Claro, todo eso va a depender. Chicos, podríamos seguir hablando del tema, yo sé, muchísimo tiempo, es que bonito. Es muy potente, muy interesante. Lastimosamente ya nos quedamos sin tiempo, no vamos a poder hacer el análisis, lo vamos a hacer ya a puertas cerradas y se los vamos a contar a todos ustedes. Pero sí, pónganle un poquito más de atención a la musicoterapia y sobre todo aprovechar gente como tú, Alex, que de verdad que tenés como los dos aspectos que pesan, el aspecto musical, artístico y por supuesto tu conocimiento en terapias alternativas. Bueno, sí, y definitivamente nos ayuda, porque en la clínica nosotros ayudamos a personas que necesitan música personalizada. Podemos hacer música específica para una persona dependiendo de sus necesidades, como por ejemplo esta muchacha que nos habló de su enfermedad, ella podría llamarnos y con mucho gusto nosotros podemos hacer música específica para ayudarla en su tratamiento. ¿Su invitación final entonces? Pues la invitación final a todos ustedes y a la gente que nos ve, que nos siga en Facebook, Bioenergética y Radiostecia, ahí nos pueden buscar. Siempre estamos publicando artículos y dando información para que la gente se entere. Eso es lo más importante. Gracias, gracias, Alex. Buenísimo. Ojalá que hayan tomado nota y si no ya saben que nos pueden escribir y nosotros les decimos cuáles son las canciones dependiendo de los chakras, porque es interesante, si usted quiere desarrollar un poquito más cada uno de esos chakras, hay canciones y lindas, tal y como pudimos escuchar, que nos van a ayudar. Así que chicos, a trabajar de ahora en adelante. A los chakras, a trabajar a los chakras. Gracias, gracias también, Alex. Gracias, Alex. Vamos a un corte, ya regresamos. Vamos a un corte, ya regresamos.